Queridos amigos, noticias a mediados de semana o mejor dicho a finales de la semana. Animo Negai confirmó los doblajes que llegarán para el mes de mayo. En este video repasaremos toda esa información. Animo Negai confirmó los animes y los doblajes que arribarán a su plataforma para el próximo mes de mayo. Algunos que ya sabíamos que iban a llegar, mientras que otras novedades que no la veíamos venir. Obviamente, anime subidito de tono, entiéndase series, gen, barra tai y también la confirmación del muy esperado doblaje de School Days. Pero vayamos por partes. Una de las confirmaciones de doblaje se llama Usagi Drop. Una historia muy conmovedora que sigue la vida de Daikichi Kawachi, un hombre soltero de 30 años que durante el funeral de su abuelo conoce a Rin Kaga, una niña de 6 años. Daikichi se sorprende al descubrir que Rin es la hija ilegítima de su abuelo y ante la resistencia de su familia a hacerse cargo de ella, decide asumir la responsabilidad él mismo. Esta decisión marca el comienzo de una serie de desafíos y aventuras para Daikichi y Rin mientras aprenden a navegar la vida juntos. El anime llegará el 21 de mayo a las 8 pm y se estrenará de forma completa permitiendo a los espectadores ver toda la serie desde el primer momento. El doblaje será dirigido por Cecilia Airol y en donde encontraremos a Raimundo Armijo como Daikichi y Sarikats como Rin. Otra novedad en este ámbito es la serie del Gran Pasaje, una obra que explora la belleza y la complejidad del lenguaje a través de los ojos de Kohei Araki, un dedicado editor en jefe que se embarca en el monumental trabajo de completar un nuevo diccionario. La serie es una celebración de las palabras no dichas y las emociones no compartidas, una historia que resuena con cualquiera que haya luchado por encontrar las palabras correctas. El Gran Pasaje se estrenará el 14 de mayo a las 7.30 pm y los episodios serán lanzados de manera semanal. El Gran Pasaje contará con un doblaje dirigido por Pamela Cruz y en donde encontraremos a Rafael Pacheco como Mayime, Enrique Cervantes como Araki, Eduardo Ramírez como Nishioca y Jorge Santos como Matsumoto. Y otra novedad totalmente sorpresiva es el anime de Bartender, una propuesta recientemente estrenada en la televisión japonesa, por lo que podríamos decir que este sería un simoldo del servicio. Bartender nos introduce en el mundo de Ryu Sasakura, un bartender de genio que ha perfeccionado una técnica misteriosa conocida como la Copa de los Dioses. Los visitantes de su bar, Eden Hall, se encuentran con una experiencia única, donde cada trago sirve no solo para delitar el paladar, sino también para evocar recuerdos, consolar las penas o incluso encender la pasión en los corazones más afligidos. Bartender se estrenará en la plataforma el 16 de mayo a las 8 pm y los episodios se lanzarán de manera semanal. Su doblaje estará dirigido por Alex Delin y en donde encontraremos a Luis Navarro como Ryu, Mildred Barrera como Miwa y Gerardo Rillero en la narración. Y ahora pasemos a hablar de aquellos animes que ya sabíamos que iba a llegar en mayo, pero que confirmaron su elenco de doblajes. Así que comenzamos con Oye Tombo, una historia que sigue a Kazuyoshi Igarashi, un ex golfista profesional que se muda a las remotas islas Tokara tras un incidente que puso fin a su carrera. Allí conoce a Tombo, una niña con un talento natural para el golf, quien juega diariamente en un campo casero. Mientras Igarashi queda impresionado por sus habilidades, también descubre que Tombo esconde un pasado muy trágico. Oye Tombo se estrena el 3 de mayo a las 7.30 pm y este se emitirá tanto en el canal lineal de TV Onegai Plus y en la misma plataforma. El doblaje será dirigido por Ivett Toris y Cecilia Airol y en donde encontraremos a Andrés García como Igarashi, Estefan Izquierdo como Tombo, Carlos Hugo Hidalgo como Bumpei, Alex Villeli como Hidaka, Olga Hineid como Satsu y Paco Mauri como Gon. Y así es queridos amigos que llegamos al estreno más esperado del mes de mayo. Sé que muchos inclusive dicen que este anime no merece tener doblaje, etc, etc. Pero tiene un valor histórico. Spool Days en su momento dio un gran impacto a la comunidad del anime. Y aquellos que no vivieron aquella época es simplemente porque son muy jóvenes. Uno que pasó por allá del 2011-2013 más o menos recordará el impacto mediático que tuvo este anime en aquellos ayeres que incluso el mismísimo Dross lo puso en uno de sus tops como número uno en su lista. Así de cabrón estuvo la cosa. Pero bueno, vayamos a lo que vinimos. Spool Days llegará a la plataforma de anime Onegai el sábado 18 de mayo a las 8 de la tarde. Con un estreno muy especial. Los primeros 6 capítulos estarán disponibles ese día a las 8 de la noche como dijimos. Mientras que los restantes se estrenarán el sábado siguiente 25 de mayo. Y llegará con un doblaje bajo la dirección de Monserrat Aguilar en donde encontramos a Abraham Toscano como Makoto, Fer Navarro como Sekai y Cassandra Acevedo como Koto Noha. Pero no podemos hablar de anime Onegai sin hablar de Gen barra Tai. Y es que el mes de mayo traerá consigo también propuestas de este índole. El primero de ellos se llama Perdóname, qué pecado. Una intrigante serie que nos introduce en la vida de Mio Fukatagi, quien en una reunión de ex alumnos se reencuentra con su primer amor, Takahide Kujou. Para su sorpresa, Takahide ahora es un monje, lo que pone en jaque sus esperanzas románticas. Sin embargo, una noche de desenfreno y pasión desatará una serie de eventos que los llevará a fingir un compromiso y a compartir un techo desencadenando situaciones tan cómicas como conmovedoras. Ay si tú, há dale. Su estreno se dará el 4 de mayo a las 9 de la noche de manera completa. La dirección del doblaje correrá cargo de Ivette Torís, en donde encontraremos a la misma directora como Mio Fukatagi, Carlos Reynoso como Takahide, Iván García como Yukitaka y Patty Hernández como Shiori. Y el último estreno de este índole para mayo es la segunda parte de Fuego en sus dedos, que continuará la apasionante historia de Ryo y Soma, quien tras revelar sus sentimientos, se embarcan en un viaje de amor y autodescubrimiento. Si tú, há dale por dos. La segunda parte del anime se estrenará el 9 de mayo a las 9 de la noche, en donde encontraremos a Alma Reyes como Ryo, David Allende como Soma, Óscar López como Hidaka, Eduardo Ramírez como Hase e Ismael Verastegui como Izomi. Y bueno queridos amigos, esas son las novedades de Anime Onegai para el mes de mayo. Se recomienda consultar la guía en Onegai TV Plus para estar al tanto de nuevas novedades y horarios específicos. Y ustedes, ¿cuál es el doblaje que más esperan? Los estaré leyendo en los comentarios. ¡Gracias! Si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este video encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías. Así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta acá en este video, espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo. Señores, hasta aquí el reporte del cuervo el día de hoy. ¡Gracias!